Las perspectivas del turismo son devastadoras para este año 2020, en donde ya hay pérdidas de medio millón de dólares, dijo Mirna Moncada, propietaria de reservas privadas silvestres. No tenemos ninguna de las condiciones necesarias para que el turismo se desarrolle. En primer lugar, la pandemia, ¿verdad? Y como no hay datos exactos, nadie sabe cómo estamos y entonces hay riesgos, hay percepciones negativas. En segundo lugar, la inseguridad ciudadana que ha subido de manera dramática. Pues viste la encuesta, 83% de la gente percibe inseguridad ciudadana y eso es fatal, simplemente fatal para el turismo. Otro factor que no existe en este momento es la capacidad económica para hacer turismo y si bien es cierto que el gobierno y algunas empresas turísticas están tratando de congregar o de atraer al turismo nacional, pues la capacidad de gasto simplemente es nula. Otro factor es la quiebra, digamos, en que han caído la mayoría de las empresas turísticas, que son medianas y pequeñas, ante las deudas y ante la falta de un fondo de incentivo. Y por último, diría yo, el aislamiento en que nos tiene este gobierno, porque ha estado poniendo requisitos a las líneas aéreas. En esta temporada es justamente una temporada importante para que ennicas vengan para acá, etcétera, pero hay un aislamiento que yo diría es casi adrede. A la fecha, el porcentaje de ocupación de la infraestructura turística apenas llega a 13, 14%, lo cual es grave. Así que se espera que este año termine igual que el año pasado, con pérdidas cercanas al medio millón de dólares. Muy difícilmente el turismo va a recuperarse si se mantiene la crisis sociopolítica en el país, dijo Moncada. Ahora, el año que viene, 21, y si por las vísperas sacamos el día, se espera que sea un año todavía mucho más complicado en términos sociopolíticos, en términos de posibilidades de inversión y de recuperación, que serían todavía más difíciles para esto. Y hay un punto, Castalia, que a mí siempre me gusta sacar y es que con esto de la pandemia, el perfil del turismo internacional se va a cambiar mucho hacia el turismo de naturaleza, el turismo rural. Y en Nicaragua tenemos un gran potencial, pero ¿qué pasa? Que las invasiones a las áreas protegidas no cesan, el colmo es la situación ahorita en la reserva biológica, pues en todo el área protegida Indio Maíz, que está sometida a una tala brutal por parte de penetraciones, etc. Y el gobierno Rama Criola ahorita, por ejemplo, acaba de decir que hay más de 400 incendios que han detectado. O sea que la situación, el potencial que tenemos lo estamos aniquilando. Para Noticias 12, Castalia Zapata.